Don Quijote no trata del personaje que lleva ese nombre. El personaje es solo un instrumento para sostener diferentes tipos de técnicas narrativas. Terry Eagleton, teoría literaria. Hola y bienvenidos de nuevo. Sigamos con este largo viaje a través de las letras de Miguel de Cervantes. Ahora nos enfrentamos de manera significativa al encuentro de Don Quijote con un taller de impresión, un impresor y una serie de libros, entre ellos la continuación apócrifa de Avellaneda. Don Quijote pasea por Barcelona a pie y ve el segundo cartel del capítulo. Aquí se imprimen libros. Observa todos los aspectos de una imprenta. Vio tirar en una parte, corregir en otra, componer en esta, enmendar en aquella y finalmente toda aquella máquina que en las imprentas grandes se muestra. Es un momento increíblemente reflexivo. Esto sería algo así como ver a Matt Drudge o Barbara Oakley visitar una fábrica que produce servidores para el internet. Curiosamente, Don Quijote inicia una larga conversación con un hombre que está imprimiendo un trabajo que ha traducido del italiano, toscano, al español, castellano. El narrador se refiere a este hombre como el autor a lo largo de esta conversación y el libro se titula misteriosamente Le Bagatelle, que en español significa los juguetes. Nadie ha descubierto si este libro realmente existió o no. Las teorías arriesgadas abundan, como por ejemplo la idea de que Le Bagatelle es un anagrama de la Galatea, que fue traducido al español en 1585 por un prisionero que estuvo con Cervantes en Árgel. Recordad que el texto La Galatea de Cervantes, también publicado en 1585, se salvó de las llamas en la burla del auto de fe de la Inquisición en el capítulo 6 de la primera parte. Teniendo en cuenta los aspectos autoreflexivos y mecánicos de todo este capítulo, sin embargo, no sería difícil imaginar los juguetes como una referencia a la novela que estamos leyendo actualmente. Hay esencialmente tres fases de la visita de Don Quijote al taller de impresión. Las tres están extrañamente relacionadas con el propio Cervantes. En primer lugar, Don Quijote se burla del poco conocimiento del italiano que tiene el autor. Conoce palabras sencillas como juguetes, ollas, place, más, arriba y abajo. Es una lista extraña, ¿no? Al mismo tiempo, Don Quijote nos deja saber que él ha memorizado unos versos de Ariosto. Y luego nos da una hermosa disquisición sobre el arte de la traducción. Me parece que el traductor de una lengua en otra, como no sea de las reinas de las lenguas griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés, que aunque se ven las figuras, son llenas de hilos que las escurecen y no se ven con la lisura y tez de la haz. Sabías que, al día de hoy, 21 de febrero de 2017, en la entrada de Adarga en Wikipedia, se muestra la imagen de la rodela de Don Quijote. Sabemos de la primera parte que Cervantes tenía gran respeto por Ariosto, y que varios personajes asociados con Italia son de carácter autobiográfico. Don Quijote también señala que los mejores traductores, entre ellos Juan de Jauregui, felizmente ponen en duda cuál es la traducción o cuál el original. De acuerdo con el prólogo de Cervantes a sus novelas ejemplares de 1713, este mismo Jauregui fue quien pintó su retrato. En la segunda fase del episodio de la imprenta, Don Quijote pregunta por el modelo de negocio del autor. El hombre dice que planea obtener mil ducados con la venta de dos mil ejemplares de su libro a seis reales cada uno. Ahora, a once reales por ducado, esto significa que el autor tiene previsto ganar once mil reales sobre ventas de doce mil reales. Don Quijote rápidamente se da cuenta de que el hombre se engaña si piensa que sus costos de producción y sus comisiones solamente ascenderán a mil reales. En un capítulo destinado a burlarse de Don Quijote, es interesante que aquí, al menos, Don Quijote se burle del autor. Bien está vuestra merced en la cuenta. Curiosamente, el autor dice que él está interesado en ganar algo. Provecho quiero que sin él no vale un cuatrín la buena fama. Don Quijote responde de nuevo con gran sarcasmo. Dios le dé a vuestra merced buena manderecha. ¿Levantes nos está develando sus motivos para publicar Don Quijote? Por cierto, para un hombre que no podía gobernar su propia casa y a quien le tuvieron que decir que tomara dinero antes de partir en sus aventuras, Don Quijote seguro es rápido con su matemática aquí. La tercera fase del episodio en la emprenta se refiere a dos libros que Don Quijote identifica. El primero es Luz del Alma, que Don Quijote alaba. Estos tales libros, aunque hay muchos de este género, son los que se deben imprimir, porque son muchos los pecadores que se usan y son menester infinitas luces para tantos desalumbrados. Al parecer, el libro alude al catecismo de Felipe de Meneses. Teniendo en cuenta la preferencia de Don Quijote por los libros de caballerías, su estima aquí por un manual de instrucción religiosa es muy extraña. Como señala Francisco Rico, sin embargo, el libro de Meneses fue fuertemente influenciado por Erasmo y más aún por el arzobispo Bartolomé de Carranza, que pasó 18 años defendiéndose de los cargos de herejía en su contra. Misión Quijotesca En otras palabras, una vez más Cervantes parece estar burlándose de la Inquisición y declarándose fan del humanismo erasmista. El segundo libro no es otro que la continuación de Avellaneda, según la parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Con ironía cómica, Don Quijote dice que pensaba que el libro ya estaba quemado y hecho polvos por impertinente. A continuación, señala que su día vendrá, su San Martín se le llegará como a cada puerco. Y añade, antes de retirarse, que la ficción creativa debería ser más verosímil. Irónico, ¿no? Gracias por acompañarme en este capítulo. Espero que me acompañes en el siguiente. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Aquí! 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 ¡Aquí!